Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, o donde quiera que se encuentren, buenas noches. Estábamos comentando ahorita de la información. Es muy importante que tú te metas a uno que se llama Linktree, que ya lo pasamos en algunos grupos, seguramente si no te lo han pasado te lo van a hacer llegar. Y ahí puedes bajar la información de los canales tanto de Telegram, la información de YouTube, y toda la información que requieras referente a CryptoFamily. Sí, Nati, nos ha hecho el favor de grabar estupendos videos en español. Gracias, Nati. Y pues ahí puedes tener todo el apoyo que requieras para tener esta información. Hablo primero en español y luego en inglés. Bueno, este es el link de Linktree. El link de Linktree los tenemos en todos lados. Si ustedes van a nuestra página, CryptoFamily.love, van a encontrar el link al Linktree. Y si van a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, a nuestro YouTube, a nuestro LinkedIn, en todos los lados está este Linktree, la dirección que ven en la pantalla. En el canal de Telegram, en los dos canales, también tenemos el Linktree. Y tenemos ya a Neboya. Así que luego les cuento. Vamos a hacer una traducción rapidísima de lo que acaba de decir Neboya, porque vamos a entrar en un juego de preguntas y respuestas diciendo las 14 o 15 preguntas más importantes. Entonces va a ser, Nati, súper breve para todos nosotros. Es un amor, nos está traduciendo lo esencial. Y ya después, si quieren, les haremos nosotros algún Zoom donde les platiquemos más en español. Ok. Bueno, Neboya nos saluda a todos, por supuesto. Nos cuenta que hoy el contrato está ya terminado de nuestro Family Token. Hoy, esta tarde y esta noche, los programadores van a estar haciendo todos los test que necesitamos para que esto nos aseguremos de que funciona todo correctamente. Neboya ha dado tiempo hasta el lunes para hacer todos los test. O sea, son tres días de test para el contrato inteligente hasta el lunes. Para encontrar y asegurarse de que no haya ningún error. Ya han hecho test los últimos días, pero ya son los test finales estos tres últimos días. Luego nos dice Neboya que después de este Zoom, él va a tener toda la noche de hoy con los programadores para el sitio, para nuestra página web, que va a estar absolutamente increíble. Está prácticamente terminada, 99,99%. Vamos a hacer este fin de semana, entonces, los test del contrato inteligente y de la página para todas las funcionalidades de la página. Bueno, ahí viene la broma de por eso nos reíamos todos. Que Neboya dijo que cuando veamos la página nos vamos a caer todos de culo. Michael le hacía la broma de que su culo es muy grande, que lo había visto. Y bueno, pues esa fue la broma que nos reímos mucho todos antes. La traduzco porque es justo que ustedes también se rían. Bueno, que eso, que la página está increíble. Es increíble, realmente es el trabajo que han hecho. Y bueno, van a hacer las pruebas de todas las funcionalidades para asegurarnos de que todas las funcionalidades que tenemos en la página estén funcionando bien. Neboya nos decía que por un tema de lenguaje, perdón, de idioma, es posible que a lo mejor algo no se ha entendido bien con los programadores. Entonces, bueno, todos esta noche van a estar comprobando todas las funciones para asegurarnos de que está todo perfecto. Nos dijo Neboya que vamos a poder acceder a la página, que va a estar live, yo diría el domingo, ¿vale? Bueno, me ha dado las gracias a mí y a todo el equipo por el trabajo que hemos hecho, por toda la presión que hemos aguantado, y por haber seguido aguantando, apoyando el proyecto todo este tiempo, a pesar de todas las dificultades que hemos sorteado. Ok, el contrato. Muy bien, vamos a chequear todos los pasos de nuestra página web, todos los procedimientos y las funcionalidades, como les decía antes. Tenemos nuevos socios muy poderosos, yo he tenido la suerte de conocer a uno de ellos, gente muy poderosa que nos puede traer unas oportunidades increíbles a nuestra familia. Todos los vamos a conocer, están en esta llamada, Neboya pedía que levantaran la mano para ponerlos de panelista también. Estamos trabajando en cosas realmente increíbles, muy, muy grandes. En el próximo Zoom nos decía Neboya que nos compartirá todas estas novedades, que no quiere compartir nada antes de que ya sea un hecho, contrato y demás. Entonces nos decía Neboya que ya cuando esté todo firmado, nos lo va a contar, pero es realmente increíble. Bueno, toda la información nos decía que todas estas cosas que van pasando hasta que no se culminen, él no las quiere compartir, porque como sabéis, han habido lamentablemente casos de personas que no se han comportado muy bien con nosotros, con nuestra familia, gente que estaba trabajando con nosotros y al final no han salido bien las cosas. Entonces Neboya no quiere dar información antes de que esté todo cerrado para que no se diluya, digamos, la noticia. Momento, que me pierdo en mis notas. Ok, va a tener Neboya también muchas reuniones en los próximos siete días con personas muy poderosas, diría también, de la industria blockchain, reuniones para desarrollar un montón de beneficios para nuestra familia. Estamos muy cerca de cerrar unos acuerdos interesantísimos para nosotros. Nos contaba Neboya también que el contrato inteligente, él va a ser el único dueño de este contrato, que anteriormente, no sé si recordáis, no era así, él había distribuido, digamos, un poco la propiedad. Ahora mismo él es el 100% el responsable de nuestro Family Token, sí que en el contrato se han puesto unas cláusulas para que si algo no va bien con Neboya, él no puede hacerse cargo de esto, hayan otras personas que puedan tomar el control para nuestra propia seguridad. Luego de lanzar la página y haber pagado, vamos a atraer más personas al sistema, tenemos, como hemos dicho, un montón de socios estratégicos, digamos, con los que estamos hablando, y por supuesto un montón más de miembros de nuestra familia como miembros usuarios. Vamos a poder después de esto comprar y vender el Family Token, hay muchísimo interés en nuestro Family Token, y nos anuncia Neboya que el precio del Family Token en el lanzamiento va a estar entre 0,50 y 1 dólar. Para que lo sepan. Hemos estado muchísima gente trabajando juntos todo este tiempo, como me imagino que sabréis, que también Neboya dice que ha habido mucha gente, que así como ha habido muchos que hemos estado colaborando, intentando ayudar, también ha habido gente que ha hecho todo lo contrario, y que esas personas, muchos de ellos no les interesa seguir, por cualquier motivo que sea, y hay también algunos casos en los que Neboya no quiere que esas personas sigan, porque han demostrado mucha falta de respeto, mucha negatividad, han dicho mentiras, han hablado cosas que no eran ciertas. Entonces a todas estas personas, Neboya les va a dar, como siempre se ha dicho, la inversión con el 10%, y esas personas van a tener que seguir su camino por otro lado, y no van a ser bienvenidas otra vez en nuestra familia. Solo queremos gente que tenga muchas ganas de ayudar a los demás, y respete el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho. Ok. El lunes decía Neboya que haremos un Zoom para mostrar el sitio, y ver todas las funcionalidades, y bueno, me imagino que con Susi, con Mikey, con Neboya, con Pedro, Soraya, estaremos haciendo Zooms para toda la comunidad, para ver la página y enseñarles a funcionar. Así que no se preocupen por eso, que vamos a encargarnos de que nadie se quede sin saber qué hacer. Vale, la migración, ya lo habrán visto en las comunicaciones, la migración es automática, no vamos a tener que validar más nada, porque se ha podido recuperar todos los datos de la página antigua, eso que decían que no se podía hacer, al final este equipo de técnicos que tenemos ahora sí que lo ha podido hacer, recuperaron toda la información, se ha volcado ya en la página nueva, y está todo allí, tal cual, vuestros referidos, vuestros paquetes, tal cual como estaba antes, lo van a encontrar en la nueva. Eso funciona así, últimamente las traducciones son un poco largas al final, pero bueno. Bueno, hemos conocido, todas estas personas que han visto, son socios ahora mismo de CryptoFamily, han firmado nebolla con ellos un acuerdo, y nos hemos asociado con estas personas, que son personas muy influyentes, muy poderosas en sus países, con relaciones diplomáticas, y contactos con todos los grandes políticos, ministros y demás en cada uno de estos países. Hemos conocido al señor Musa, que es de Senegal, y él es diplomático de estos países, y todos los países francófonos de África. Lo conoció a nebolla en Dubái, y cuando nebolla le contó a Musa su visión, su misión y lo que estábamos haciendo, enseguida Musa quiso unirse a nosotros. Musa nos contaba que desde el 2004, vive en Dubái con su mujer, que le hemos conocido también, a Madame Nelly. Ella es del Congo, y ella también, antes de casarse con Musa, trabajaba con el gobierno, y los políticos en su país. O sea, son personas que tienen muchos contactos en las altas esferas de estos países, y esto nos va a traer un montón de beneficios, porque tienen conexiones muy fuertes con todos estos gobiernos. Estamos hablando ya con todas estas personas que han conocido hoy, para hacer que el Family Token sea aceptado como medio de pago en todos estos países. Y estamos muy cerquita de poder conseguirlo. Una vez el Family Token esté aceptado como medio de pago en estos países, también lo que vamos a hacer es, como me imagino que sabrán, todas las personas en África tienen familia que se ha ido a vivir fuera buscando una mejor... Perdón, que hay un micrófono abierto. Ah, ahí. Bueno, vamos a hacer, como todos sabrán, en África hay muchas personas que se han ido a buscar una mejor oportunidad, por lo menos económica, en otros países donde hay más oportunidades. Y estas personas que viven fuera de África envían constantemente dinero a sus familias aquí. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es facilitar que el Family Token también sirva para estos intercambios, digamos, de dinero. Nos contaba Neboya que, bueno, ya saben que en El Salvador el Bitcoin fue aceptado como medio de pago oficial, digamos, y en África también. África viene casi a los mismos pasitos que El Salvador y lo que queremos es que acepten también el Family Token. Hemos conocido a Madame Nelly, que es la señora de Musa y me pierdo en mis notas un momentito. Bueno, también hablábamos de que estamos hablando también de comprar una tierra o tomar una tierra en Senegal para construir la primer Family Town, que va a ser una ciudad totalmente hecha pagada y funcionar con Family Token. Vamos a ver mis notas. Hemos hablado también de Nelly, que está conectada con el Congo, con los ministros y con el gobierno de ese país, que también ella nos va a ayudar con sus conexiones a traer todos estos acuerdos que les acabo de contar en los países con los que Musa tiene más influencia en el Congo con ella. Vale, vamos a aprovechar también, nos decía Nebolla, las importaciones y exportaciones a todos estos países donde consigamos este acuerdo. Vamos a ver qué son los productos que, por ejemplo, Serbia exporta a Senegal o Senegal exporta a Serbia y entonces hacer pues comercio internacional con Family Token. Y ya están hablando ya de hay un producto nos contaba Nebolla que estaban hablando ya de los arándanos. Creo recordar que dijo que se exportan arándanos a Senegal desde Serbia. Me imagino que habrán identificado esa partida en Ancelaria y están ya hablando de hacerlo en Family Token. Entonces, imagínense las transacciones y el dinero que puede estar moviendo en nuestro token y nos decía que esto podía empezar ahora mismo en febrero. Estuvimos intentando hablar con Malik que no ha sido posible escucharle. Es otro de los socios que se ha unido ahora a nosotros. Malik tiene también contactos con Nigeria, Mauritania, Tongo y todos los países francófonos. Malik lleva 20 años viviendo en Milán, en Italia, es de origen senegalés y tiene una comunidad muy grande de miembros que están en Francia e Italia. Y bueno, una comunidad cripto muy importante que nos va a traer un montón de socios y miembros más. Sigo con mis notas. Bueno, estuvimos hablando también con Hamza que es un miembro de Crypto Family de Uganda. También nos decía que él también estaba interesado en hablar con las autoridades para extender todos estos acuerdos también en Uganda y en los países limítrofes, digamos. nos contaba Hamza que tiene un equipo muy grande de gente ya preparado para llevar nuestro proyecto a todos los rincones de África. Nos decía también Nebolla que gracias a Félix la semana que viene vamos a tener todos nuestros contenidos, espero que los vídeos también traducidos al chino entonces vamos allá lanzarnos en todo el mercado asiático que eso es lo que significa para nosotros es fantástico. Bueno, nos presentaba también ¿qué más dijimos? Vale, terminamos. Gracias a todos nos decía Nebolla nos resumía tres días hasta el lunes vamos a estar haciendo todas las pruebas del contrato de la página luego se lanzará el contrato inteligente nos comentaba Nebolla ya antes y nos lo ha repetido ahora estaremos en 0,50 céntimos de dólar o un dólar el Family Token y él espera que todo salga tal cual lo estamos viendo tal cual lo estamos comprobando y tal cual lo estamos comunicando en este Zoom que para el primero de febrero ya por fin podamos hacer nuestro primer retiro de CryptoFamily 2.0 y bueno nos decía Nebolla que por todo lo que estamos hablando con todos nuestros socios nuevos y todas estas personas que tienen tanto interés en nuestra comunidad en nuestro token y demás que esperamos que dentro de seis meses más o menos ya tengamos unos tres millones de miembros en nuestra CryptoFamily así que bueno ya está muchas gracias a todos por estar aquí por haber aguantado todo el inglés sin ninguna traducción entre medio espero que alguien se tome el trabajo de cortarlo y pegarlo y ponerlo todo junto para que no sea tan largo thank you so much Félix ¡Gracias!